La segunda acción es la venta supervisada. Es un mecanismo igualmente contemplado en la Ley Orgánica de Precios Justos. Han sido objeto de esta medida tres empresas conocidas en el país. La primera de ellas, alimentos polar. No sé si tenemos imágenes de alimentos polar cuando llegó el equipo tanto de Sunagro como de la Sunde a hacer este mecanismo de venta supervisada. ¿Qué busca el mecanismo de venta supervisada? Justamente que se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando, que se están produciendo y también determinar los receptores de estos productos. Allí está la inspección que se está haciendo, la fiscalización en empresas polar que está siendo sujeto de la medida de venta supervisada. Igualmente, esta medida se está aplicando a la empresa Plum Rose, productora de embutidos para el país. Es una medida, repito, de supervisión y garantía de los precios acordados. La tercera empresa, en este caso se trata de un matadero, el matadero de Turmero en el estado de Aragua. Estas empresas se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos. marcadores referenciales especulativos que están afectando a la población en general.